Hola, yo soy Galaxia y el día de hoy quiero contarte la historia de Jenny, la gata que predijo el hundimiento del Titanic. La verdad es que me encanta la historia, yo soy una gata muy intelectual y quiero compartirlo con ustedes, así que bienvenidos a esta sección en donde hablaremos sobre gatos en la historia y gatos que han hecho historia, así que empecemos. Los gatos convivimos con los humanos desde hace aproximadamente 10.000 años, la domesticación se dio por beneficio mutuo, pues los agricultores de la época empezaron a tener problemas con plagas de ratas en sus cultivos y nosotros empezamos a acercarnos para satisfacer sus necesidades básicas y cazar a los roedores. Desde entonces, los gatos y los ratones somos sinónimo de rivalidad, aunque bueno, esos eran mis antepasados, yo no como ratones. Empecemos con la historia del Titanic. En 1909, año en el que inició la construcción del Titanic, un transatlántico británico, los gatos seguían siendo vistos como exterminadores de plagas, por lo que se les daba el trabajo para controlar plagas en los barcos. Era algo muy común. Así empieza la historia de Jenny, una gata callejera que fue contratada para cazar ratas y ratones en el entonces barco gemelo del Titanic, el Olympic. Estuvo allí durante todo el tiempo que tardó su construcción. Jenny no era la única gata que vivía allí, sino también otros felinos. Pocos meses antes de que el Titanic zarpara, Jenny fue trasladada al Titanic para cumplir su labor junto a otros gatos, pues lo había hecho muy bien y ahora era necesaria especialmente cerca de la cocina y la zona de primera clase. Jenny dio a luz a una camada de gatitos justo antes de que el Titanic zarpara hacia Nueva York. La tripulación los quería tanto que los alimentaba con las sobras. Se dice que Jenny era una gata muy cariñosa, especialmente con un fogonero llamado Jim Mulholland, quien por supuesto le correspondía al cariño. El Titanic fue construido en Belfast, pero zarparía desde Southampton. Según relatos de Jim, Jenny estuvo intranquila en el trayecto de Belfast a Southampton, por lo que cuando el barco encalló para recoger a los pasajeros, Jenny bajó a sus gatitos del barco uno a uno. Jim vio esto como un presagio, pues siempre se ha dicho que los animales pueden presentir cosas, especialmente los gatos. Así que, sin dudarlo, se bajó junto a ella y renunció a su trabajo como fogonero en el Titanic. No se tienen muchos registros de lo que pasó con Jenny después de bajarse del barco, cuando Jim Mulholland se enteró de lo sucedido en la noche del 14 de abril de 1912. Les dijo a todos que la gata le había salvado la vida, pues verla bajarse tan desesperadamente del barco era una señal suficiente para seguirla y no arriesgarse. Es así como Jenny pasó a la historia por el boca a boca de todos aquellos que conocieron al fogonero, quien confió en una gata y se salvó del trágico suceso.